Ya no más no me podrás engañar a otro iluso con ese cuento Si crees que en la cara me verás equivocada estás, lo siento Yo ya me di cuenta de tus mentiras, conmigo no podrás No seré uno más de tu lista, solo risa me das Te dicen por ahí, mentirosa, te dicen por ahí, ladrona de ilusiones Te dicen por ahí, estafadora de sueños, te dicen por ahí, la mata corazones Y yo ya me di cuenta de tus mentiras, conmigo no podrás No seré uno más de tu lista, solo risa me das Te dicen por ahí, mentirosa, te dicen por ahí, ladrona de ilusiones Te dicen por ahí, estafadora de sueños, te dicen por ahí, la mata en corazones Mentirosa, 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 mentirosa Te dicen por ahí, mentirosa, te dicen por ahí, ladrona de ilusiones Te dicen por ahí, mentirosa, mentirosa, te dicen por ahí, ladrona de ilusiones Te dicen por ahí, ladrona de ilusiones, te dicen por ahí, la mata corazones Te dicen por ahí, ladrona de ilusiones, te dicen por ahí, ladrona de ilusiones Te dicen por ahí, ladrona de ilusiones